Hola valedores, carnales, jaladores, que gusto y que placer saludarlos este 31 de diciembre, el 2022 se va, se va, se va, se va, se fue, este 2023 sea para ustedes lleno de felicidad, que se multiplique la felicidad, se resten los insabores, las tristezas, ay, 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 los dolores, se dividan entre ustedes y sus seres queridos, la buena fortuna y se sumen muchos, muchos, pero muchos amores, feliz 2023 valedores, carnales, jaladores, venga.